Hola, mi nombre es Yamil Ticona, soy el Ejecutivo Nacional de la Pastoral Juvenil Vocacional de Bolivia de la Conferencia Episcopal Boliviana. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de presentarnos ante la Asamblea de los Obispos, ante la 111 Asamblea de los Obispos, para poder trabajar temas muy importantes para la Pastoral Juvenil, en el tema, por ejemplo, de la Jornada Mundial de la Juventud que se llevará a cabo el año 2023 en Lisboa, Portugal. Con temas muy importantes como la participación misma de los jóvenes, del compromiso que tiene que asumir el joven a partir de este encuentro con Cristo, de este encuentro personal de motivación para el trabajo en la Pastoral Juvenil Vocacional. Como segundo tema, se ha trabajado el fortalecimiento de la Pastoral Juvenil Vocacional, con temas propuestos a partir de un ver, juzgar, actuar, la metodología de la Pastoral Juvenil Vocacional en Latinoamérica, el ver desde la realidad de la oficina de la Pastoral Juvenil Vocacional, del trabajo que se ha realizado durante la gestión, y en el juzgar, a partir del diagnóstico que se ha realizado a los jóvenes de movimientos pastorales específicos y pastorales jurisdiccionales de nuestra amada Bolivia. Es así que hemos arrojado un resultado a los Obispos, no desde mi vista personal, sino desde la vista de la juventud en general, qué es lo que debemos hacer, qué problemas, qué falencias tenemos y qué fortalezas tenemos como juventud en Bolivia. Gracias por ver el video.